El Acapulco vinieron A la nema es de Andalucía Es un rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Lejos de los agentes Agentes de policía De toda señora Diez votos se acaban Pasen pa' viento, señores Tu vota no era infeliz Pasen pa' dentro Y quitaron los sombreros Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Pasen pa' dormir a venir Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa El ciguere ya cayó Pero nunca se fijaron A tan humildes señoras Con salar a la muerte Con una ametralladora Acá yo le iba Venga mi esposa querida Venga mi esposa querida Y ahora el ganó la cara ¡Venga mi esposa! Y ahora el ganó la cara Es un cabalón Los quintolas De esas que mandan por pagar ¡Viva la Vá! ¡Viva la Polonia!